¿Por qué traes tanto equipaje? No quiero que Groot juegue con mis cosas. Espero que él sea menos idiota que tú, huerfanito. Oye, ¿qué es lo que quieres? ¿Que todo el mundo te deteste? Porque está funcionando. ¡Gracias! Oye, ¿te pregunto algo personal? Yo no he recibido jamás una pregunta personal. ¿Tus antenas para qué sirven? ¿Su propósito? Sí, Quil y yo apostamos. Uy, esa parte no se dice. Yo digo que si vas a pasar por una entrada demasiado baja, tus antenas lo sienten y evitan que termines decapitada. Claro, y si son para cualquier cosa que no sea para no terminar decapitada por una entrada, yo gano. No las uso para sentir entradas. Creo que tienen un vínculo con mi habilidad empática. ¿Qué es eso? Apenas toco a alguien más. Siento en mí sus sentimientos. ¿Les la mente? No, los telépatas oyen ideas. Los empáticos más bien sienten... emociones. Puedo. Si quieres. ¿Sientes mucho amor? Sí, creo que sí. Es general y desinteresado por todo lo que me rodea. No. Es amor. Sexual y romántico. No, no es cierto. Por ella. No. Eso no es... Le contó a todo el mundo un más profundo secreto. Oye, ¿qué te pasa? Creo que exageras un poquito. Es muy embarazoso para ti. Ahora, ahora a mí. Ahora a mí. A mí. No, que en mi vida sentí tan duro. Míralo. Esto definitivamente no es cool. Tócame y lo único que sentirás después es que pierdes los dientes. Y Tom viense a alterar emociones. En parte. Sí, ¿en qué forma? Si toco a una persona triste, le doy una sensación de satisfacción. Por un corto tiempo o... Hago más. Complaciente a alguien testarudo. Pero solo lo uso para ayudar a dormir a mi maestro. Ya se despierto cada noche. Solo pienso en su progenie. Haz algo de eso en mí. Duerme.